En este vídeo os vamos a explicar paso a paso cómo tejer el clásico granny square. Para hacer un granny square vamos a empezar haciendo 4 cadenetas. Hacemos el nudo. Y hacemos 4 cadenetas. Una vez tenemos hechas las 4 cadenetas, unimos con un punto deslizado con la primera cadeneta. Y así de esta forma nos queda un aro aquí en el centro. Ahora vamos a hacer 3 cadenetas para comenzar. 1, 2 y 3. Que nos va a servir como primera vareta. Y vamos a hacer 2 varetas más dentro del espacio que nos ha quedado con las 4 cadenetas. Ya tenemos 1. Y 2 varetas. Y ya tenemos hecho el primer grupo de 3 varetas. Hacemos 2 cadenetas de separación. Y hacemos otro grupo de 3 varetas más. Y vemos que vamos a ir perdiendo el hilo del inicio. 1. 2. Y 3 varetas. Ya tenemos 2 grupos de 3 varetas separados por 2 cadenetas. Hacemos 2 cadenetas más de separación. Y otro grupo de 3 varetas en el mismo espacio donde hemos hecho los otros 2. 1. 2. Y 3. Hacemos 2 cadenetas de separación. Y vamos a hacer el último grupo de 3 varetas de esta vuelta. 1. 2. Y 3 varetas. Hacemos 2 cadenetas. Y enganchamos con otro deslizado con la de las 3 primeras cadenetas que hemos hecho de inicio. Y ya podemos cerrar y cortar el hilo. Aquí vemos que tenemos 4 grupos de 3 varetas separados por 2 cadenetas. Ahora, en cualquier esquina, enganchamos el siguiente color. Hacemos 1 cadeneta para que no se nos mueva y hacemos 2 cadenetas más, que será la primera vareta del siguiente grupo de 3 varetas. Así que hacemos 2 varetas más. 1. Y 2. Ya tenemos hecho el primer grupo de 3 varetas. Separamos con 1 cadeneta. Y en la siguiente esquina vamos a hacer otro grupo de 3 varetas. 1. 2. Y 3. Hacemos 2 cadenetas de separación. Y en la misma esquina vamos a hacer otro grupo de 3 varetas. 1. 2. 3. Y 3 varetas. Y ya tenemos formada la primera esquina. Hacemos 1 cadeneta de separación. Y en la otra esquina vamos a hacer otro grupo de 3 varetas. 1. 2. Y ya tenemos formada la segunda esquina. Hacemos 1 cadeneta de separación. Y en la siguiente esquina vamos a hacer 2 grupos de 3 varetas. Se separan los 3 varetas por 2 cadenetas. Ya hemos hecho el primer grupo. 2 cadenetas. Y en el mismo espacio otro grupo de 3 varetas. Ya tenemos 3 esquinas hechas. Así que hacemos 1 cadeneta de separación. Y donde hemos hecho el primer grupo de 3 varetas, hacemos otro grupo. 1. 2. Y 3. Hacemos 2 cadenetas de separación. Y unimos con la tercera cadeneta que hemos hecho de las 3 primeras. 2. Unimos con un punto deslizado. Y enganchamos el siguiente color en cualquier esquina. Fijamos con 1 cadeneta y hacemos 2 cadenetas más. Y hacemos 2 varetas más para terminar el grupo de 3 varetas. Ahora hacemos 1 cadeneta de separación. Y aquí en el mismo espacio hacemos otro grupo de 3 varetas. Otra cadeneta de separación. Y aquí en la esquina tenemos 2 grupos de 3 varetas separados por 2 cadenetas. Tenemos el primer grupo, 2 cadenetas y hacemos el siguiente grupo de 3 varetas. Ya tenemos formada la primera esquina. Hacemos 1 cadeneta de separación y aquí en medio hacemos otro grupo de 3 varetas. 1, 2, y 3 varetas. 1 cadeneta de separación y vamos a la esquina donde vamos a hacer 2 grupos de 3 varetas separados por 2 cadenetas. Hacemos 1 grupo, 2 cadenetas, 1, 2, y 3 varetas. 1 cadeneta de separación y aquí hacemos otro grupo de 3 varetas. Y vamos a ir repitiendo hasta terminar la vuelta. Teniendo en cuenta que en la esquina vamos a hacer 2 grupos de 3 varetas separados por 2 cadenetas. Y cuando no estemos en la esquina vamos a hacer solo 1 cadeneta de separación. Ya hemos llegado a la última esquina. Así que hacemos 1 y 2 cadenetas y unimos con un punto deslizado con la tercera cadeneta que hemos hecho al comenzar. Enganchamos el siguiente color en cualquier de las esquinas. Hacemos 1 cadeneta para fijarlo y 2 cadenetas más. Y hacemos el primer grupo de 3 varetas en esta esquina. Lo separamos con 1 cadeneta y hacemos otro grupo de 3 varetas en el siguiente espacio. 1, 2, y 3 varetas. 1 cadeneta de separación y en el siguiente espacio otro grupo de 3 varetas. 1, 2, y 3. 1 cadeneta de separación y en la esquina vamos a hacer 2 grupos de 3 varetas separados por 2 cadenetas. 1, 2 cadenetas de separación y en el siguiente espacio otro grupo de 3 varetas. Y ya tenemos hecha la primera esquina. Hacemos 1 cadeneta de separación y hacemos otro grupo de 3 varetas en el siguiente espacio. Y así vamos a ir repitiendo hasta terminar la vuelta teniendo en cuenta que vamos a hacer una cadeneta de separación cuando no estemos en la esquina. Y en la esquina vamos a hacer 2 grupos de 3 varetas separados por 2 cadenetas. Ya hemos llegado a la última esquina así que hacemos 2 cadenetas y unimos con un punto deslizado en la tercera cadeneta del inicio. Sabiendo esto ya podemos ir añadiendo cuantas vueltas queramos.